Buenas tardes. Otra semana más y vamos a intentar explicar, dar a conocer un poco cómo estamos actualmente y la situación sobre el escenario actual de la pandemia. Dije que iba a intentar venir todas las semanas para poder dar a conocer los datos y lo que estamos haciendo para que toda la ciudadanía de Ceuta. Actualmente, la situación epidemiológica que tenemos en nuestra ciudad, con todo el trabajo que se está realizando, es una situación que la seguimos ahora mismo estable. No estamos teniendo ningún repunte por ahora, hoy en día, y es muy importante. Seguimos manteniendo un acumulado de 124 casos, pero lo que hay que destacar son los 80 pacientes curados en esa tesitura de los casos acumulados. Y nunca olvidar las cuatro personas fallecidas, que desde aquí siempre les mando un verdadero recuerdo a ellos y un abrazo a toda la familia. La ciudad sigue trabajando fundamentalmente en tres ejes. El primer eje es el eje famoso de los test de anticuerpos. Un test de anticuerpos que la ciudad sigue realizando, sigue valorando en colectivos vulnerables, sigue valorando en colectivos de riesgo y sigue haciéndolos progresivamente y creo que significativamente. En segundo lugar, el otro eje es el eje de la seroprevalencia que se está trabajando. Es un eje muy importante nacional que lo va a realizar el INGESA. Nosotros estamos ahí, le hemos dado todo nuestro apoyo. Es un tema con una logística bastante complicada y bastante alta y el INGESA seguro que lo hará genialmente. Y nosotros le hemos dado todo nuestro apoyo también para que ese estudio de seroprevalencia sobre 900 personas pueda significar estadísticamente el mapa y pueda significar el estadio actual de la situación que tenemos aquí en Ceuta. Y, por último, el otro eje de trabajo es el eje de la desescalada. Son los tres ejes que creo que más les importa. Entonces, dentro de la desescalada nosotros hemos creado un grupo de trabajo, como ya he dicho otras veces, donde estamos las tres Administraciones, el INGESA, Sanidad Exterior y la Ciudad. Está formada por un grupo técnico que está trabajando en la desescalada y adelantándose al Ministerio. Y la verdad que es un trabajo difícil, duro y encomiable la que van a hacer todos estos técnicos que se reúnen precisamente. El tercer punto sería el punto de los niños, el famoso punto de los niños. Hoy ha dado, creo que ha sido Pablo Iglesias, un pequeño informe porque realmente hasta ahora solo sabíamos que podían salir los niños hasta 14 años. Pero no tenemos ningún decreto, no tenemos ningún informe específico que nos diga cómo debemos hacerlo. Nosotros, aún así, también dentro de la desescalada seguimos trabajando para crear lo mejor posible la salida de estos niños y que puedan tener sus salidas eficaces. Y en ello también estamos trabajando. Sé que él ha dicho que hay una salida de nueve de la mañana a nueve de la noche. Sé que ha salido que es recomendable también llevar mascarillas. Nosotros estamos trabajando, el grupo nuestro está trabajando de tres puntos de vista. Primero, el número de personas que pueden salir. Segundo, el tiempo que pueden estar. Y tercero, la situación y el espacio donde se pueden mover. Evidentemente, en esa situación y espacio donde se pueden mover, hay que guardar la distancia de seguridad y, evidentemente, algunos niños tendrán que ir con su mascarilla, que sigue siendo recomendable. Y mucha precaución cuando se salga. El cuarto punto, también volver a reiterar las medidas que hay de alerta, las normas y las recomendaciones. Yo sigo diciendo que el estado de confinamiento no ha terminado, que el estado de confinamiento está ahí, que debemos intentar lo máximo posible. A veces no podemos más, a veces lo incumplimos. Yo lo reconozco. Puede haber más gente, menos gente en la calle, pero sé que es difícil. Vuelvo a transmitir paciencia. Y yo confío en que este estado de confinamiento y confío en todos en que, verdaderamente, pueda seguir adelante y que podamos cumplirlo entre todos. Esto es lo único que, verdaderamente, nos ha hecho que estemos en la situación en que estamos ahora. Una ciudad verdaderamente estable, con más casos curados que de activos, sin otros fallecimientos, y que podemos presumir y podemos sacar pecho de la situación actual de la pandemia en Ceuta. Y siempre vuelvo con lo mismo. Las residencias siguen a cero. Otro caso importantísimo y otro punto importantísimo de este Gobierno, el que podamos decir que nuestras residencias de ancianos siguen sin ningún caso hoy en día. Evidentemente, ya sabéis que yo siempre intento hablar del escenario diario. Yo el escenario de mañana no lo sé. Entonces, yo creo que os he intentado exponer un poco la situación de Ceuta. Os he intentado informar un poco de la situación epidemiológica, que, gracias a Dios, tenemos más curados que activos. He intentado expresaros un poco los tres ejes de trabajo que estamos haciendo. El eje de los test rápidos, que se van a seguir haciendo, evidentemente. El eje de apoyo y de ayuda para el estudio de seroprevalencia de esta ciudad, que espero que organice y cree el mapa perfecto. Y el estudio del grupo de desescalada, donde estamos todos incluidos. Nos hemos ofrecido a ser una de las ciudades pioneras en iniciar el grupo de desescalada. Vamos por delante, que eso, gracias a Dios, es lo que nos ha salvado. Y espero que pronto podamos iniciarlo. He hablado del grupo de niños. Evidentemente, no tenemos todavía el decreto. Nosotros estamos trabajando también. Yo no me voy a meter en este tema, porque pienso que todas las personas, y considero que todas las personas, somos o sois o son suficientemente responsables para saber tratar este tema. Y, evidentemente, el que vela por la seguridad de sus hijos está velando por la seguridad de todos. Entonces, es absurdo que yo vuelva a insistir en lo que unos deben o no deben hacer. Creo que todos somos responsables y tenemos sentido común para realizarlo. Y, por último, seguir transmitiendo el confinamiento y seguir transmitiendo una medicina que yo no puedo dar, que se llama paciencia. Y, desde aquí, siempre solicitar mucho ánimo y mucha fuerza a todos, porque seguro que juntos lo vamos a conseguir. Y no quiero terminar sin dar siempre lo que yo digo. Es decir, desde aquí mandar ánimo y fuerza a todos los sanitarios de Ceuta, no solamente a los sanitarios, porque hay colectivos que no se ven, hay colectivos que no están a la luz, como son el personal de limpieza, como son el personal administrativo, como es el personal de mantenimiento, como son los celadores. A ellos también va este agradecimiento de todo el Gobierno y de toda la ciudad de Ceuta, junto con todos los sanitarios. Siempre mi ánimo y mi fuerza para todos ellos. Y, para terminar, mañana empieza el Ramadán. Y, desde aquí, desde el Gobierno, quiero felicitar a la comunidad musulmana, a mis amigos de la comunidad musulmana, este mes sagrado. Será un Ramadán atípico, será un Ramadán raro, a lo mejor, pero no va a impedir la oración ni va a impedir el ayuno de todos. Desde aquí, quiero poner sobre la mesa la disposición de este Gobierno, la disposición de este consejero, la disposición de la Consejería de Sanidad hacia la comunidad musulmana en este mes sagrado del Ramadán. Y ya, por lo que vuestras preguntas, estoy a vuestra disposición. Consejero, yo quisiera que usted evaluara y valorara si ha habido mala gestión, no digo por parte de la ciudad, sino en general, usted como experto sanitario, en varios frentes. Por ejemplo, mascarilla defectuosa, no darle a los sanitarios la protección de vida en su momento. Y, en tercer lugar, la manera de recepcionar en Ceuta el material que llega, porque aquí se ha dado el caso de que ha llegado material un jueves y luego ha habido un comunicado de la Ingesa diciendo un sábado a las ocho y media de la tarde que acaba de llegar mascarillas y guantes. Eso es mentira. Entonces, ya que se habla tanto de los bulos, yo quiero que usted me evalúe en ese conjunto, como médico que es y como persona que entiende de lo que supone una situación de este tipo, lo que está pasando. Bueno, no puedo valorar mucho una situación en donde es un escenario que nosotros no nos movemos en ese aspecto. Está claro que siempre se ha pedido, ha sido tres puntos, ha sido tres puntos. El primer punto era la situación de la protección. Siempre se ha pedido, desde todos los puntos de vista, la mayor protección sanitaria. Eso es fundamental. Ha sido, hay miles de contagiados más, de 17.000, 18.000 contagiados en España. Aquí tenemos un índice moderado bajo de contagiados sanitarios, serán unos 19, 20 sanitarios. En Melilla duplican. Es decir, está claro que ha habido un problema desde el Gobierno central en el dar los suficientes medios para poder proteger a todos los sanitarios. Eso lo están demostrando las cifras. Evidentemente, yo no voy a descubrir ahora esto. Las cifras están ahí y, evidentemente, algún día habrá que valorar, cuando termine esto, la verdadera cifras. Sí, las cuestiones de las mascarillas, ahí, evidentemente, son mascarillas que ha comprado el Gobierno. Se supone que cuando el Gobierno compra algo, tiene que tener el certificado europeo y tiene que tener todos los avales y toda la homologación. Entonces, claro, aquí creo que se ha recepcionado ese tipo de mascarilla, pero salió a tiempo y creo que, según me consta, se dio alguna en urgencias. Ya no sé nada más, pero no me consta que haya ningún contagiado por ese tipo de mascarilla. Entonces, es un problema que sí voy aquí, evidentemente, a excusar a la ingesa, porque creo que es un problema central del Gobierno, que fue el que compró las mascarillas y el que pensó que estaría todo homologado. Y lo último, el escenario que usted me comenta, de que si llega aquí un pedido el jueves y luego lo recepcionan el sábado y dicen que es el jueves, que es el sábado. Hombre, yo pienso que si llega un pedido aquí, me imagino yo que se deberá recepcionar el mismo día. No me muevo en ese escenario. Sé lo que sé por los comentarios y por lo que me ha llegado a los oídos, pero pienso que si se llega un pedido a Ceuta se debería recepcionar el mismo día. Por cierto, hablando de los pedidos sanitarios, ayer hubo también otra circunstancia de que camiones con medicamentos para todas las farmacias de Ceuta, incluso para el hospital, pues no se prioriza a la hora del embarque. Entonces, ¿usted cree que esos protocolos deberían de ser rigurosos, estrictos y controlados? Porque no te recibo una situación de este tipo en las circunstancias en las que estamos. Hombre, verdaderamente alguien tiene que estar ahí organizando los protocolos y ahí organizando la prioridad. Si verdaderamente hay camiones de medicamentos y camiones de alimentos, eso tendría que ser prioritario para esta ciudad antes que otro tipo de material que sea no esencial. Pregunta de los medios de comunicación. Empezamos con Ceuta Televisión. El ministro de Transporte señalaba este miércoles que escuchará a las autoridades de Ceuta y Melilla en lo que se refiere a la reapertura al tráfico de pasajeros del puerto. ¿Se fija el Gobierno de la ciudad alguna fecha? Bueno, nosotros desde este punto de vista queremos transmitir mucha prudencia y mucha cautela. Ese trabajo que se ha ido haciendo paulatinamente, ese trabajo por parte de todas las administraciones, ha sido un trabajo difícil y es un trabajo duro. No vamos a correr ni vamos a abrir las pitas rápidamente hasta que no estemos seguros del escenario que tengamos. Madrid ya se está preparando en su plan de desescalada posibles soluciones para la hostelería y los bares. Teniendo en cuenta el importante peso del sector en nuestra ciudad, ¿contemplan ustedes alguna medida de cara al mismo? Ya, como he dicho antes, la Consejería de Sanidad, junto con los técnicos de la INGESA y de Sanidad Exterior, están en el grupo de desescalada trabajando mucho antes de lo que empezara el ministro. Tenemos que estar a las órdenes de lo que diga el ministro y cuando diga el ministro. Pero está claro que dentro de ese trabajo, de esas fases que se están creando dentro del grupo de desescalada, la realidad del comercio, la realidad de la hostelería de Ceuta, que es parte fundamental del tejido productivo de la ciudad, está contemplada. Es un área fundamental para esta ciudad y, por lo tanto, se le va a dar una forma y se le va a dar una fase prioritaria en esa desescalada, junto también al plan de medidas de apoyo que está realizando este Gobierno para las empresas, pequeñas y grandes empresas. En el foro de Ceuta, según comisiones obreras, se han hecho 31 test a la policía local. ¿Se van a realizar más? Como he comentado antes, los test van a seguir realizándose. No se van a realizar de una manera caprichosa, se van a realizar de una manera prioritaria por colectivos de riesgo y por colectivos vulnerables. Si tiene que entrar la policía, entrará toda la policía, como cualquier otro colectivo. Y, por lo tanto, conforme vayamos avanzando en estos días, evidentemente, se seguirán haciendo. La primera de ellas, si sabe la previsión del Gobierno en cuanto a la recepción de los otros test que se habían adquirido. Nosotros, precisamente ayer, nos comentaron que el problema logístico de la aduana de China, que están bloqueadas y están cerradas, porque, como todo el mundo sabe, en cuanto interviene el gigante americano, todo el mundo para. Ahora, se cree que para el 27-28 se va a poder abrir la aduana y, entonces, hay un avión que parece ser que va a salir de Castilla y León, que también trae test para todo el resto de la península, para muchas comunidades, y, entre ellos, esperemos que vengan los nuestros. Pero, de momento, con lo que tenemos, se está realizando el trabajo bastante bien. Pregunta de Ceuta Actualidad. Ingesa ha cifrado en el entorno de 900 el número de pruebas PCR y test rápidos practicados desde el inicio de la crisis. ¿Considera el Gobierno de la ciudad que esta cifra de pruebas diagnósticas resulta suficiente? Vamos a ver, no es que resulte suficiente, es que un estudio de seroprevalencia tiene que estar basado en el Instituto Nacional de Estadística, que es el que da los datos, y tiene que tener un valor estadísticamente significativo. Entonces, ese estudio ha creado una muestra de 900 personas. Entonces, si esa muestra, los datos que se obtienen son concurrentes, tendremos un estudio significativamente positivo para poder valorar esa muestra y ese estudio de seroprevalencia. Otra pregunta del Foro de Ceuta. ¿Cómo se va a gestionar la celebración del Ramadán en los albergues de la Libertad y de Santa Meli? Esa pregunta es una buena pregunta, pero porque yo ahora mismo desconozco la realidad interior del resto de los albergues, pero yo me imagino que conociendo a la comunidad musulmana se va a desarrollar como cualquier otra comunidad. Es decir, sus horas de oración y sus horas de ayuno, me imagino que se va a realizar como todas las personas. Tengo una pregunta de Ceuta Televisión, no dirigida específicamente a su consejería, pero pregunta por la situación en la empresa de autobuses que se ha conocido, que se encuentra en una situación precaria y que no puede hacer frente al pago de las próximas nóminas. Si tiene el Gobierno algo que decir al respecto. Sí, el Gobierno en este aspecto conoce la situación, está preocupadísima por esta situación, porque además es una empresa fundamental en todo el organigrama de Ceuta. Sabemos que se ha hecho la recepción de los documentos, sabemos que se está estudiando toda la documentación y está todo ya en proceso para ver qué tipo, forma de ayuda se le puede dar a esta empresa. ¿Pero se ha tomado ya alguna decisión sobre las fiestas patronales? No. Se está valorando todavía, como dijo el otro día el presidente, San Antonio, San Juan, la feria. Todavía pensamos un poco en negativo, pero no hemos tomado ninguna decisión, ni nadie se ha tomado ninguna decisión todavía. Espero tomarla conforme avance estos días, aunque nos preocupa verdaderamente la decisión de que no se puedan celebrar, pero todavía no se ha tomado esa decisión. Ha dicho que van a ofrecer a Ceuta o que han ofrecido para que sea pionera. Y vamos por delante, pero podría concretar un poco en qué van por delante. Y si todavía no nos dejan ni salir a la calle, ¿qué es lo que están pensando para que el comercio y la hostelería también vayan por delante? Quiero decir, ¿nos podría concretar un poco los pasos que están proyectando? Sí, vamos a ver. El aislamiento nuestro y de Canarias y de Melilla es un aislamiento que nos ha hecho fuerte. Esa es la realidad que tenemos. Nosotros nos hemos ofrecido a que seamos de las comunidades que ese eje que quiere crear el ministerio, esa manera de desescalada, también seamos nosotros de los primeros en hacerlo. ¿Por qué de los primeros en hacerlo? Porque la pandemia está en una situación estable, tenemos más curados que activos. La situación sanitaria, el sesgo de la asistencia sanitaria es la mejor tasa que hay ahora mismo en España. Entonces, podemos intentar ser un poco también los pioneros en esa desescalada. ¿Qué es lo que se está planteando? Se está planteando iniciarlo por fases, se está planteando iniciarlo por grupos, se está planteando iniciarlo por barriadas, se está planteando iniciar los comercios las horas de apertura, se está planteando en la hostelería iniciarlo como se hizo ante un tercio de la capacidad. Es decir, todo es lo que se está planteando para empezar esa desescalada. Una desescalada que, por otro lado, estamos trabajando, pero no podemos iniciarla de una forma unilateral. Tenemos que esperar al ministerio. Bueno, me da impresión de que se repite todo lo que se dice que se está pensando, pero ¿qué es lo que se está pensando que podría ser lo primero? ¿El primer horizonte que se plantea este grupo de trabajo cuál es? El primer horizonte que se plantea este grupo de trabajo es la salida de las personas, el deporte de las personas, el poder empezar la gente a salir, el poder empezar la gente a andar. Eso es el primer paso para empezar la desescalada, que es el miedo que tenemos. Nos da miedo la desescalada y ahí es cuando vamos a necesitar verdaderamente la asistencia y todos los test que están pendientes. Primer paso, las personas, que son lo más importante. Una vez que las personas estemos ahí, de segundo paso, abriremos. Tercer paso, seguiremos abriendo y aumentando, y así paulatinamente. ¿Y capricho por barriadas? Eso ya se está planteando así en Ceuta, por barriadas. Claro que se está planteando por barriadas también en ese aspecto. Es decir, primero a lo mejor una barriada que salga a más personas un tiempo, otra barriada que salga a más personas. Cuando llegue el momento de abrir comercio, una barriada de un tipo de comercio, otra vez. Depende muchas veces de los sesgos del estudio de seroprevalencia que se va a hacer de toda la realidad y todo el escenario donde verdaderamente está todo el mapa de la pandemia de Ceuta. Plantea también Ceuta actualidad al hilo de la pregunta que se le hizo en cuanto a si era suficiente el número de pruebas diagnósticas realizadas en Ceuta. No se refería al estudio de seroprevalencia, sino al que se ha practicado a lo largo en Ceuta desde que empezó la crisis. ¿El Gobierno de la ciudad considera que son suficientes? Nunca es suficiente nada. Cuantos más test se hagan, muchísimo mejor. No podemos ir mirando para atrás. La realidad ha sido que tampoco ha habido una asistencia y unos sesgos sanitarios importantísimos en este aspecto, con lo cual los test y el trabajo que se ha realizado, lógicamente, es un trabajo que se ha realizado en un escenario bueno. Nosotros ahora tenemos que seguir valorando más test para seguir valorando el estado inmunológico y las defensas que habremos creado o que no habremos creado en esta ciudad, que ahora, por eso he dicho que lo más importante en la desescalada es los test que vamos a tener que empezar a realizar. Pregunta de Ceuta, la primera. ¿Si tienen números concretos de casos de tuberculosis y sarna en la Libertad y qué medidas se están llevando a cabo para poder evitar esos contagios? Bien, el caso de sarna, ya no tenemos ningún caso de sarna en la Libertad. Se trabajó por parte de Cruz Roja en todos los medios sanitarios y se curaron todos los casos de sarna. De casos de tuberculosis no conocemos ningún caso de la Libertad. El único caso de tuberculosis que conocemos se dio en un recluso que está hospitalizado. No conocemos ahora mismo conocer ciencia, enfermedad, síntomas. No, no hay ahora mismo ya ni en la Libertad ni en Santa Amelia. Hoy se ha publicado en un medio de comunicación nacional que la frontera permanecería cerrada hasta otoño. ¿Tiene el Gobierno en la ciudad sobre eso alguna comunicación oficial? Nosotros oímos lo mismo que oyen. Es decir, ahora mismo dicen que la frontera de Marruecos hasta octubre. Lo nuestro que tenemos es hasta el 15 de mayo. Ahí nos vamos a quedar y a partir de ahí volveremos a valorar lo que dicen Marruecos y lo que dicen sobre las fechas de Marruecos. Nosotros no tenemos ningún comunicado oficial sobre eso. Se está hablando de toda la situación de contagio y demás. ¿Nos puede decir que el único ingresado en la UCI va mejorando en qué situación se encuentra? Porque ya lleva varias semanas y claro, en todos los días se dan esos datos de tanto curado, tanto, tal. ¿Cómo es la situación? No, ese es un informe médico. El informe médico no puedo yo exponerlo aquí, aunque lo sepa, pero es un informe médico. Y de los 2.000 test que creo que ha recibido la ciudad, ¿cuántos se ha utilizado ya? 2.000 test… No, nosotros recibimos 1.000. ¿Solo 1.000? Solo 1.000. Nosotros recibimos 1.000 y hemos realizado ya 350. O sea que es una buena cifra. ¿A qué esperan para usar los demás o cómo se van a utilizar? Porque nosotros no tenemos una logística como puede tener un hospital. Entonces, lo que se está utilizando es, como he dicho antes, prioridades, riesgo y vulnerabilidad. Muchas gracias. Gracias.